hola que tal chavales como les va me presento bueno miren mi el mod y la textura me mola mucho esta textura y el mod bueno y el blog lo van a ocupar para esto en el link de la descripción les dejo les dejo el mod la textura si quieren descargarla también se lo dejo bueno no se porque es de noche y viene un zombie pero lo único que se es que viene por mi bueno ya esta amaneciendo así también me gusta de pronto nos asume un poquito miren las manos bueno el pico es lo que me gusta que es doble el mod recuerden que ese gran link los enviará a la descarga solo lo descargan y por fin lo tendrán en su blog launcher sin ningún problema no hay lag solo disfrútenlo bueno con esta piedra suficiente miren el chico teniendo mi gran poxy como dije ese skin ya no lo cambiaré que es el que usaremos para el canal para la parte de la descarga Bueno, hacemos la espada No, hacemos unos palos más Pico La hacha Y ahora sí la damos Ah, espera Madera Nunca se olvida la madera Es muy bueno Bueno amigos, esta textura siempre 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 es buena Siempre va a estar a su lado De enasquera Miren, el longuito como se ve A ver, agarro un champiñón A ver si me salen Porque nunca me han salido Bueno, sí, pero en la consola Aquí nunca lo he intentado Ahí está A ver, sin fallos Yo tengo la espada A ver, discúlpenme por eso Discúlpenme por eso Pero Ya pasó No era nada Bueno, voy a hacer esta madera Recuerden que es el link mágico Bueno, yo lo considero mágico Los llevará A las descargas Les dejo el block launcher Les dejo el El mod este De las dos espadas Todo Y en todo es doble Lo pone de uno Y la textura Bueno, nos vemos Hasta el próximo video Dejen su like si quieren apoyar Al canal Disculpen por mi voz Pero Por ahora la tengo muy ronca Pero Nunca olvidaré Dejar de hacer videos Para ustedes Los quiero Y hasta la próxima Bye